Almacén Vinitelas ofrece las mejores telas para sus muebles, telas decorativas, sintéticos en PVC, insumos para tapicería, visítenos en la carrera 13F número 5503 Sur, Barrio San Carlos, Almacén Vinitelas, teléfono 303-3287, celular 312-416-0810, Vinitelas, un mundo de oportunidades. Llegó la hora de ser un ganador mientras te diviertes en Casino Faraón. Encuentras un amplio portafolio de juegos electrónicos que te permiten ser un ganador. Las más modernas máquinas para monedas y ruletas, sorteos y la mejor atención personalizada a la mesa. Ven, disfruta Casino Faraón Pereira. Clases interactivas de inglés y portugués. Una manera diferente de aprender a hablar y escribir inglés. Precios económicos, horario flexibles. Llámenos ya al teléfono 350-887-5512 y el 329-8205-34. Blame it on me, blame it on the night. Llegó la hora de ser un ganador mientras te diviertes en Casino Manhattan. Encuentras un amplio portafolio de juegos electrónicos que te permiten ser un ganador. Las más modernas máquinas para monedas y ruletas. Con acumulado de 34 millones. Casino Manhattan en Dos Quebradas. Casino Manhattan en Dos Quebradas. Bloguería Social. Allá tiene quien confiar. Donde todos pueden comprar. Dar medios, el equipo titular. Asesora su marca en la nueva realidad. 316-538-5984. Transmisiones de fútbol en radio. Tiro directo en cable noticias. Palco deportivo. Narradores y comentaristas de América en YouTube y Facebook. Reactive su marca con Dar medios, el equipo titular. 316-538-5984. Recuerda que es tu responsabilidad asistir y capacitarte con toda la información necesaria para que tu vida como conductor sea exitosa. Centro de enseñanza automovilística del volante. En Samaria 2, Mazana 30, Casa 1, Diagonal, Almega Colegio. Y en la carrera cuarta 16-20, Pereira. Póngase cómodo. Relájese. Ajuste su volumen y prepárese a disfrutar el contenido. Porque a partir de este momento nos reunimos los narradores de América. Hablaremos directo y sin barrera. Porque cuando el músculo duerme, la pasión no descansa. Señores, que ruede la bola. Viene la negra grande de Colombia. Colombia, Jersey, Colombia, Jersey, Estados Unidos. ¡Golazo! 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 ¡Qué grande está el mundo! ¡Frincia mi garganta batida! Lo digo como lo pienso. Así me cuesta. Soy Esteban Jaramillo. Soy Esteban Jaramillo. No sé qué deporte práctico. Amigo de las mascotas, de los animales. Tiene uno emproblemado debido a tanto frío en Bogotá que le ha dado dificultad poderle dar la vueltica al parque. Pero bueno, es el fiel amigo que lo acompaña. Me imagino que creo que es un bulldog francés. Por arranque, porque tiene buen gusto. Tiene buen gusto. Espectacular. Es muy bonito. ¿Sabe que hay mucha compañía? Del noviazgo de una hija mía. El rompimiento no queda seguro, pero todavía lo podemos ver, afortunadamente, la perla de lo todo. Estoy hablando en directo y sin barrera en este programa especial de Felipe Zuleta Lleras, el periodista. El hombre de Blue Rabbit, que a veces le fastidia madrugar, pero el amor traiciona. Y así sea mal dormido, el cumplimiento está para estar el 3-2-1 al aire. Un saludo cordial, Felipe. Qué bueno que nos acompañes acá en directo sin barrera. Y hablemos un poquitito, charlemos. Estás más abrigado que yo, porque aquí en Perrida también está haciendo un frío, señoras y señores. Fenomenal. Pichamas de Manizales dice que está haciendo más frío aquí que en Manizales. Compárenlo más, pero sabemos lo que es la capital. ¿Qué tal, Felipe? Aquí está haciendo frío el país desarrollado. O sea, nos quedamos con todos los problemas y sin ninguna de las demás. ¡Ay, ay, ay! Tremendo, está bien. Oiga, me preguntaba usted qué deporte había practicado o practiqué. Le voy a contar una anécdota muy graciosa. Yo jugaba en algún momento de mi vida, en los principios de los 20s, 20s, 30s, jugaba golf. Aquí en el Club San Andrés, aquí en Fulsenbo, aquí en Cepa Bota. Y había dos hoyos y un solo ti que salía para el hoyo 3 y para el hoyo 16. Es decir, en un momento se juntaban ocho jugadores o los que fueran ahí. Uno salía para allá y otro salía para allá. Yo tenía que salir para el hoyo 16. Yo llegué y aquí había un grupo de cachacos al otro lado, los viejos, elegantísimos y tal. Y yo llegué y tal, y la hipoemada de bola salió para atrás. Y entonces se voltea a uno de los viejos y dice, carajo, yo llevo jugando golf 60 años y nunca había visto un tiro tan bueno. Ese día yo me retiré del golf. Le regalé la bolsa al Cádiz y nunca más volví a jugar golf. Yo, el ejercicio que hago es, claro, cuando el tiempo lo permite, que es la gran mayoría. Yo camino mucho, pero mucho, mucho. Por salud mental, por salud física y porque yo las vueltas que tengo que hacer, cerquita, bancos, proveerías, supermercados, yo hago esas vuestras a pie. Yo voy a, entonces traigo todos los días, en vez de hacer unos mercados grandísimos, yo traigo, por ejemplo, la leche, el pan y los huevos un día. Al otro día traigo las naranjas, los tomates, lo que sea. Y me obligo de esa manera a caminar porque yo he sido fumador desde, imagina usted, desde los ocho años. ¡Epa! Y ya no lo dejé. Me pasé a otra vaina, que es una vaina que tiene la piel inmobiles, que solo le da a usted la nicotina. No produce humo porque, de acuerdo con mi neumólogo, que yo tengo un tumor en un pulmón, me dijo, ¿cómo no voy a dejar de fumar? Eso es lo mejor porque eso le quita el 95% de los danos que produce. Entonces, por razones de salud física y mentales que yo hago, pues hago ese ejercicio. Ahí está, imagínense, un hombre que puede fumar debajo de las cobijas, perfectamente porque nunca lo quiso dejar. No, sabe que yo nunca, nunca, nunca puse en el cuarto. Ah, eso es una buena noticia. Para el pasivo eso es una buena noticia. No, es que el cigarrillo, el tradicional, huele horroroso. Las polillas huelen horroroso, la ropa queda impregnada, las manos se ponen amarillas. Entonces, yo, 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 yo nunca hice, yo siempre traté como de fumar en espacios abiertos porque el olor de nicotina en una casa es tremendo. Es una vaina horrorosa. Penetrante, bastante penetrante. Muy horroroso. Sí. Tenemos una gran compañía, Felipe, de don Orlando Salazar, periodista deportivo, desde la Perla del Otoño, y nuestro gerente del canal, Leonardo Prieto, directo y sin barrera. Orlando, un placer saludar y miren el invitado que tenemos para compartir con la gente en cualquier lugar del mundo, en directo y sin barrera, el señor Felipe Zuleta. Sí, señor, muchas gracias, Tato. Qué gusto saludar a don Felipe Zuleta, conocerlo a través de esta vía. Y, pues, don Felipe, a propósito del tema de fumar, ¿es cierto o es una exageración? Bueno, su abuela materna le regaló una biblia y usted con esa biblia la construyó en, pues, como en un insumo para seguir fumando, ¿o no? No, fue mi abuela paterna, que era la Lucía Torres, una vieja rezandera. Sí. Ah. Buena persona, pero rezandera. La vieja me regaló una biblia. Yo hice la primera reunión el 21 de junio del 68. Y la vieja me regaló una biblia. Yo nunca miré la biblia porque, pues, es un niño de 8 años tal. Pero un día, ya a los 16, 17, 18, acabando tal vez el colegio, me dio por fumar marihuana con mis amigos de colegio. Y un día teníamos la marihuana, pero no teníamos el papelito, el cacho. Pues, yo les dije, espere, porque yo tengo aquí una biblia que tiene un papel como de seda, como entre seda y arroz. Sí, sí. Y pasenle al berraco. Enceradito, enceradito. Es un material encerado. Ese, exactamente. Bueno, entonces, pues, arrancamos por el Pentateuco, el primer Pentateuco, luego el versículo, no sé qué, el Levítico, el Deuteronomio. Yo me fumé media biblia. Medio. Yo me fumé el Antiguo Testamento, me lo fumé completito con mis amigos. Y cuando entré al Nuevo Testamento, me dio una traba tan tremenda, con tanta paranoia y tal, que yo sentí que se me crecían las orejas como las de Dumbo, pero rosadas. Y que yo me las podía tocar. Entonces, yo ese día, al otro día dije, no, esto de la marihuana sí ya no es para mí. ¿Por qué? Pues, porque si a usted ya, si a usted le hace daño la marihuana o la droga, la morfina, pues no la deje. ¿No? Y, pero eso fue muy gracioso. Yo después, después, 8 años después le conté eso a mi papá, él se moría de la risa. Antes de, antes de que se suicidara. Entonces, el viejo se suicidó. Y yo le dije, ¿sabe qué pasó con la Biblia? Que me dio a tu mamá, me dijo que me la fumé. Y completamente. ¿Sabes qué? Ya los efectos eran como ficción, ¿no? No, 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 no. Traba maluca, que llaman, ¿no? Ah. Y, 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 ah, además, además, la marihuana tiene una vaina y es que produce ansiedad por comer dulce. En, 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 en inglés se dice los monchis. Entonces, le da uno por buscar bocadillo, guariquipe o chocolate. La famosa pálida, Felipe. Claro. Y entonces, lo que pasa es que yo siempre he sido propenso a la gordura. He tenido épocas muy gordos, épocas menos gordos. Y, y eso también era tremendo porque entonces me tomaba siete poca colas, tres chocolates. Ah, no. No hay nada. No, eso no, eso no, eso no estaba saliendo bien por ninguno. Eso estaba saliendo muy mal. Un saludo. ¿Cómo es que le llaman a la famosa gorobeta que le dan luego y ese filo que se alborota? No respetado. No, no sé. Yo no, yo le decía a la maricita, la maracachafa le decía yo. Sí. Nos venga, compramos maracachafa. Y, 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 pues compramos y nos la metíamos, nos la fumábamos, nos la dejamos con mis compañeros. Eso era muy divertido. Mucho. ¿Ibas a preguntar a Orlando o Leo? No sé. ¿Ibas a preguntar a Orlando? ¿El turno lo tiene Leo? Yo, pues, saludando muy especialmente a Felipe Zuleta Lleras, una persona muy destacada dentro del periodismo colombiano, con una columna de hace mucho tiempo en El Espectador. Uf, 25 años. 25 años, con mucha difusión, con muchos fans. Fue director ejecutivo de Inravisión, aquí en La 26, aquí muy cerca donde yo estoy. Había tenido diferentes cargos en la diplomacia colombiana. Nieto del expresidente, del para mí sí hombre más inteligente de Colombia, el doctor Alberto Lleras Camargo, que íbamos a hablar, Felipe, de la admiración profunda que le tenía a su abuelo, tanto John F. Kennedy como Jacqueline Kennedy, ¿verdad? Oiga, ese es un cuento verraquísimo. Cuando el presidente Kennedy y Jacqueline vinieron en el año 61 a inaugurar, pues a poner las primeras piedras de Ciudad Kennedy, precisamente, y a crear una cosa que se llamaba la Alianza para el Progreso, se oyera que el Estado de Unión le empezaba a ayudar a los países latinoamericanos. Yeras hizo una cena de Estado, pues como corresponde cuando la visita del otro mandatario es visita de Estado. En esa época, los presidentes vivían en el Palacio de San Carlos, no en la Casa de Narín. Esa es una cena muy elegante. Y Jacqueline empezó a coquetearle a mi abuelo Alberto Lleras. Mi abuela, que era tremenda, porque además era chilena, hija de un general chileno, le pegó una patada por debajo de la mesa. Le dijo, usted con mi marido no se mete. Y mi abuela no hablaba inglés, pero se entendió perfectamente. Parece que el desconcierto de mi abuelo y del presidente Kennedy fue tremendo. La señora Kennedy se sintió muy mal y se paró un momento de la mesa. Pues resulta que se fue a uno de los baños con un guardaespaldas a fumar a escondidas. Y mi abuela la descubrió. Porque mi abuela era tremenda. ¿Me perdonan un momento? Dale, dale, tranquilo. Estoy en una entrevista, ahora hablamos. Entonces, Jackie, si ustedes miran todas las fotos, siempre tenía guantes. Y yo un día le pregunté a mi abuela, le dije, ¿por qué Jacqueline usaba siempre guantes? Y me dijo, porque se comía las uñas hasta la madre. Por eso nunca, nunca se quitó los guantes. Usted no descubre una foto de ella siendo primera dama sin guantes. Y ese es el cuento divertido, porque, pues imagínese, además, ya que era una mujer, aparecía muy grande, pues alta, tal. Mi abuela me dio unos cuentos. No, además, una mujer, pero bellísima. Y después, cuando Kennedy movió, ya estaba de presidente Johnson, pero todos, digamos, todos los honores y toda esta cosa empezaban en una casa blanca, Jacqueline hizo invitar a mi abuelo Alberto. Y con la vieja, con mi abuela. Mi abuela fue a regañadientes. Después, Jacqueline, en su memoria, dice lo que tú habías dicho, que ella nunca había conocido un estadista más importante. ¿Qué pasó, compañeros? Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, que hubo como una especie de bachecito, pero ahí estamos. Es que esto en lo virtual está por inventarse. Todavía sí, no se nivela a veces el audio. Pero bueno, lo más importante, de compartir. No sé, Orlando, si quiere complementarla. Sí, gracias, Tato. Escúcheme. Ya que entramos en el tema de su abuelo, parece algo bien, bien bonito y sobre todo, pues, por tratarse de quién fue, del expresidente, que él hacía tareas con usted, él estudiaba con usted, don Felipe. Sí, sí, Orlando. Eso es totalmente cierto, porque yo les estaba contando a ustedes que Alberto Lleras no estudió, sino un año en lo que en ese momento se llamaba el externado de derecho, hoy el externado de Colombia. Y se metió a la política. Empezó a trabajar en política con el Partido Liberal, con el viejo López Pumarejo, y finalmente pues nunca estudió. Pero él era autodidacta. Mi abuelo hablaba tres idiomas. A regañadientes recibió honoris causa de la Universidad de California, de la Universidad de Nueva York, de Georgetown, de la Universidad de Harvard. O sea, era un tipo de otra cosa. Y lo sorprendente es que a él le decían el monarca, porque decían que era muy frío. Que Virgilio Barco, con quien yo traía los cuatro años, me decía que su abuelo es tan frío que quema. Pues en familia nunca fue frío. Ah, fue distinto. Siempre. No, era totalmente opuesto. Era cariñosísimo, afectuoso, se sentaba con uno a hacer tareas. Yo, por ejemplo, toco y canto guitarra, entonces el viejo me ponía a cantar guitarra, y él cantaba rancheras, destemplado, pero cantaba. O sea, en familia era un ser humano maravilloso. Y como les decía, el polo a tierra que nosotros tuvimos, porque mis padres eran totalmente disparatados, ambos. Además, su abuelo siempre tenía un libro en la mano. Oiga, era una cosa sorprendente, porque el abuelo se despertaba como a las ocho, ocho y media, se desayunaban en la cama, que era lo que se usaba, se leía los periódicos, se arreglaba, salía y caminaba una hora, media hora, una hora, almorzaba y se sentaba a leer a las dos de la tarde, hasta que empezaba el noticiero a las siete de la noche. Veía el noticiero y volvía y se encerraba en su estudio a leer hasta las diez o once de la noche, hasta que se acostaba. Entonces, era una cosa loca, porque leía y leía y leía, y sabía y sabía y sabía, y tenía una biblioteca maravillosa cuando se murió. Entonces, lo que hicimos nosotros, la familia, lo que hicimos fue donársela completa a Luis Ángel Arango, donde hay una sala que se llama Sala Alberto Lleras, porque pues, él trabaja mucho por el país, y él ha sido muy agudista de parte nuestra no haber donado esa biblioteca. Tato, es que la relación es tan estrecha, y usted me dirá, si es así, don Felipe, que usted se quedó con el apartamento en el que vivió el expresidente. Sí, mire, mi abuela murió en agosto del 97 con 97 años. Y nosotros, mis cuatro hermanos y yo, ya teníamos un 25%, que era el que había sido de mi mamá. Mi mamá murió en el año 93 de un cáncer en el páncreas. Yo vivía en ese momento asilado en Canadá, trabajando para el Grupo Santo Domingo, y como que no hacían nada con el apartamento, como que no lo vendían, pero tampoco nada. Entonces, yo llamé a mis tres tíos y a mis cuatro hermanos, y les dije, en igualdad de condiciones, ofrezcan el apartamento, en igualdad de condiciones, denme a mí la preglación. Dice que iba a aparecer el mono Casas, yo no sé, nunca apareció. Entonces, yo compré el apartamento del viejo, porque para mí tiene un valor afectivo muy importante. Obviamente, me tocó remodelarlo, me contraté a un muchacho de la Universidad de Los Ángeles, un muchacho lurido, yo no podía venir a Colombia, pero yo conocía muy bien el apartamento, entonces le dije al lurido, mándeme lo que usted quiera hacer, lo que usted piense, a mí me gustaría la cocina de tal manera, los pisos en zapán, tal pared, como si fuera un piso del ladrillo, bueno, en fin. Y me quedé con el apartamento, y fíjese, fíjese lo curioso, yo me quedé con el apartamento de Alberto Lleras, que queda sobre la avenida Alberto Lleras, que es la CEPI. Nombre que le pusieron después de muerto, porque mi abuelo sacó un decreto que decía que no se podían hacer obras públicas, ni estatuas, mencionando a los presidentes vivos. Entonces, curioso, vamos a ver si mi hija se queda o no con él, a mi muerte, sería una lástima que lo venda, pero bueno, lo que pasa es que a estos niños milenios, todo lo que uno tiene, les parece de Dios, ¿no? María viene aquí, yo le digo, María, ¿no te gustan estos cuadros de Grau? Me dice, no, papá, a mí no me dejes a ti, no quiero tu arte. Entonces, en la pandemia, viendo que se había muerto tanta gente cercana, entre ellos, mi gran amiga Marcela Monro y Torres, yo llamé a mi notaria, Mariluz Pantoja, y le dije, Pantoja, yo quiero dejar todo arreglado. Es decir, yo no soy un hombre rico, pero tampoco soy pobre. Entonces, yo dejé todo, unos pedicomisos de este apartamento, del apartamento que tengo en Barantilla, donde espero retirarme, el tema de los carros, el tema de las cuentas bancarias, unas inversiones que tengo y tal. Y una noche, con un gran amigo mío, yo le dije, venga, saque cinta aislante. Y marqué todos los cuadros, pues detrás. A mi hija le dejé el uno que le gusta, a mis mejores amigos le dejé tal, a mi hermana Camila le dejé uno que había sido mi mamá, bueno, en fin. Pero para garantizarme de que efectivamente esos cuadros sí los repartan, yo establecí un feicomiso con quien fue mi compañero de colegio y quien es hoy día mi mejor amigo, pues de los mejores amigos, Juan Carlos Gómez Abogado. y hice un documento, lo hizo la notaria, en el que hasta que no se repartan todos esos bienes muebles, como está debidamente indicado, no se puede seguir con ningún proceso. Es decir, no se puede seguir con el apartamento de Bogotá, no se puede seguir con las cuentas. Es un poco para garantizarlo. Y pues por supuesto, pues María es hija única, María se va a quedar con todo, pero yo entonces lo que le digo, ¿qué hago yo? María es una niña consentida, con dos másteres, tres idiomas, ha vivido en París, ha vivido en Australia, bueno, todo lo que nosotros no tuvimos, por supuesto, lo que los Zuleta ya no tuvimos, todo. Y yo lo que le he dicho a María es, María, yo ya te pagué lo que te tenía que pagar. Yo me tuve que pagar mi universidad trabajando en una panadería en las noches, y luego en Bavaria, y luego en la superintendencia de sociedades, y estudiar de día, y era estudiar, trabajar y estudiar, y estudiar de noche. Entonces, yo lo que le digo a María es, María, yo no le voy a dejar a usted plata, eso es pura mierda, por supuesto que le haga plata, ¿no? Pero yo hace muchos años, yo por ejemplo no viajo sino en primera, y voy a unos hoteles los de racos, porque para ir uno a pasar mal en un hotel, pues se queda uno en la casa de uno. Y la tesis, un día me dijo, ¿pero por qué? Me dijo, porque si yo no me voy en primera, a los mejores hoteles, se va a ir su marido, entonces prefiero irme yo. Me gasto la mía. Claro, prefiero irme yo, y yo soy, o sea, yo no, pues es que, a mí no me dejaron ni la educación. Es que mira, y en el libro está echado un cuento que es tremendo, cuando mi papá nos abandonó, porque se alcoholizó. Mi papá era un hombre sumamente exitoso, hacia los 40 años, porque era el primer ingeniero mecánico que llegaba al país, graduado de una universidad americana, se graduó de la Universidad Católica de Washington, y montó, entre otras, la fábrica de Kellogg's, y parte de la refinería de Bucaramanga, entre otras. Tenía trastorno obsesivo compulsivo, como lo que tengo yo, y es que todo tiene que estar perfecto. Los lápices los tajaba a la misma altura, tenía una corrección de carritos, que los parqueaba perfecto. Yo tengo lo mismo. Yo, por ejemplo, los suéteres los tengo organizados por colores, y me levanto dos o tres veces, no todas las noches, para asesinarme que no haya un suéter verde en donde están los suéteres rojos. Eso es una enfermedad jodida. ¿Cómo se llama enfermedad, Felipe? Trastorno obsesivo compulsivo. Trastorno ofensivo compulsivo. Es tremendo. O sea, con los billetes es igual. No, yo no cojo un billete hace años. No, usted sabe que a mí me da risa porque yo no le daba la mano a nadie mucho, mucho, muchos, muchos años antes de la pandemia. Porque yo veía que los tipos meaban y no se lavaban las manos. Entonces, entonces, yo, yo no daba la mano ni hacía así como ahora, porque yo le decía, ay hermano, no le puedo dar la mano porque acabo de mirar y no me las lavaba. Usted tenía la disculpa ya, Flor. No, claro, claro. Ahora, mi papá se metió a hacer unas inversiones en Urabá, un turbo, en el banano. Con tan mala suerte que llegó un huracán y acabó con todas las bananeras de, esto fue a finales de los 60, 69, 70. Y el viejo quedó en la calle, literalmente, pero entonces, en vez de salir a reponerse y a trabajar, se dedicó a tomar trago. Se alcoholizó. Mi papá estuvo en Alcohólicos Anónimos desde el año 71 hasta que se suicidó en el 88. Y pasamos con mi mamá de la riqueza a la pobreza, porque nosotros vivíamos en una casa magnífica en la calle 93, donde es hoy el parque de la 93. Mi papá tenía dos Jaguar, mi mamá tenía un Mercedes, había dos choferes, o sea, y en esa época había unas monjas que tenían el concepto. O sea, era un garaje con casa. Más o menos, era un garaje con casa, sí. Y había unas monjas en la calle 64 arriba que cuidaban a los niños ricos de Bogotá. Yo tuve dos monjitas que entre otras cosas lo vestían a uno, lo bañaban, lo peinaban, la, 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 y una de las monjas que se llamaba la Madre Rosario, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la ducha, la vieja entraba y decía, la monja decía, ya se lavó los carcañales. ¿Los qué? Los carcañales. Yo siempre pensé que los carcañales eran las huevas. No, no, no. Oiga, y, y ya de viejo, yo busqué carcañal, y dice, carcañal es el, es el talón, no son las pelotas. Entonces, entonces, fíjense, ahora, eso pues fue tremendo porque, como les decía, nosotros nos fuimos a ver con mi abuelo Alberto, tuvo que remodelar su casa de la calle 76 porque pues llevábamos cinco, y eran él, mi abuela, y mi tía Marcela, que era la menor de los semanas de mi mamá. Y, nosotros, a los dos años, el viejo, que era un viejo pobre que incluía la atención, pero ya enloquecido con cinco cafres, le, le, le regaló la cuota inicial a mi mamá de una apartada en la 88 con 15, cómodo, confortable, que quedaba en la 88 con 15, y mi mamá, que nunca había trabajado, le consiguieron, ella, se consiguió un puesto como gerente de una agencia del banco cafetero, en la calle 77. Y eso para nosotros fue tremendo porque, nosotros llegábamos del colegio a la casa y había, había veces que no había nada. Lo único, oigan ustedes, lo único que había era milo y comapán. Y con mis hermanos, entonces comíamos sándwiches de milo. Y cuando la vaina, y cuando la vaina... ¿Cómo es esa vaina? ¿Sándwiches de milo o cómo? ¿A cucharadas? No, una tajada de pan, milo y otra tajada de pan, encima. Vea, pues. Bueno, ustedes entenderán que yo no me tomo un milo ni cagando, ¿no? Bueno, y, eh, a mí y a mis hermanos nos tocó empezar a trabajar. Yo empecé a trabajar a los 13 años en una panadería que se llamaba Pantiaco, situada en la 85, llegando a la 15, que era una señora que se llamaba Julia Rodríguez, a quien yo había conocido cuando nos llevaban Alcohólicos Anónimos, porque allá van los alcohólicos, las esposas, que son las Al-Anon y los Al-A-Tin, que éramos los niños, los este. Yo a ella la había conocido y por esas cosas de la vida me volví muy amigo de ella y entonces ella, ella, pues, me dio este puesto y los fines de semana ella tenía un almacén, también en la 77, que se llamaba Creaciones Pontana de zapatos para mujeres. Después dicen que por qué uno salió marica vendiendo zapatos desde los 13 años. Sí, lavando de los carcañales. Señora, este tacón 14 le queda perfecto, señora. Después dicen que es marica. Pero, 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 eso duró mucho, esa situación fue tremenda. Mi abuelo le pagó la universidad a mis dos hermanas mi hermano Ignacio y yo, él estudió una parte en Rosario y yo también en el esternado, tuvimos que trabajar y mi hermano Diego se había conseguido un puesto en Washington en donde todavía vive, pero también se pagó toda su carrera. Y, a mí la gente, cuando la gente dice es que este oligarca que aprendió a gatear en tapete, lo cual es cierto, yo aprendí a gatear en la casa de San Carlos, pero, pero a mí me ha tocado como todos nosotros, como los millones de colombianos que tienen dificultades y que tienen problemas económicos y que tienen problemas mentales. Yo le decía en estos días a Rafa Santos en un conversatorio en instancias de la pedia de libro de que yo de mi papá y de mi mamá no heredé nada, pero es que ni un lápiz. Pero de mi papá heredé tres cosas malas, que son el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión crónica severa, yo voy toda la semana desde hace muchos años a donde la doctora Marta Escobar en la Fundación Santander de Bogotá y yo tengo que tomar todos los días huelbutrin, solop y ketiapina, se lo cuelgo, porque el día que no me lo tomo empiezo a pensar hueonadas, como suicidarme, como el equipo como los hijos de los suicidas ya le perdieron el miedo a esa vaina. Y lo otro que le dé a mi papá es una enfermedad que se llama temblores esenciales, que es una enfermedad en que mi hija, por ejemplo, te voy a mostrar la mano, las manos tiemblan, que hay momentos en que usted no puede ni tomarse un café y tres de mis hermanos tienen eso también. Y entonces, pues yo fui a el neurólogo y yo pensé que era Parkinson. Me dijo, no, esto es una vaina, su papá tuvo eso y no tiene ningún problema. Dije, ¿qué cura hay? Y me dijo, ninguna. No, ni siquiera, no, a mí ya me habían dado sana, es un tema del sistema nervioso central. Yo como soy un tipo bastante curioso y bastante curioso. Yo lo padezco. También lo padezco. Ahí tiene Felipe a nuestro colega Jorge Elías, el campusano, que llegó también a este conversador. ahora estaba por acá al tarde, pero realmente oír a Felipe sentado, bueno, yo lo escucho siempre, pero oírlo es una caja de música. Pero es para que me cuente porque yo tengo una inquietud, una pregunta que me baila en la lengua, es la que va a ser ahora, ahora, pero vale la pena continuar con el tema de tu salud. Pide las herencias de tu padre. fíjate, fíjate, que yo me puse a leer y encontré un estudio experimental en la clínica Mario de Roche que decía más o menos, algunos pacientes indican que consumiendo bajas dosis de CBD, que es cannabidol, que es la parte buena de la marihuana, mezclada con vitamina B, les disminuye. Yo dije, yo no, no lo dudé. Los encargué a Amazon, me leí bien la vaina, yo toda la vida he tomado vitamina B por eso, que inclusive, mira, aquí las tengo, aquí están mis huevitas de marihuana. Y yo me como cinco al día con mi vitamina B y se me reduce en un 95%. Yo hice este comentario un día en Blu, de golpe, tú lo dijiste, conté de esto que les estoy contando. Y la gente, pero ustedes no se imaginan por Twitter, por Facebook, por Instagram. bloquearon el sistema. No, mi mamá sufre, yo sufre eso, mi papá no se puede tomar un tinto, entonces yo pues, les mandaba la foto y les decía, mire, esto es tal, pero consultela a su médico. A raíz de este comentario, para que vean ustedes cómo es de culo este país, que yo hice en mi radio, el INPIMA prohibió la importación de las gomas de marihuana, de Amazon. Las prohibió. entonces, nos pusieron en una jartera que es traerlas de contrabando, pues entre comillas, porque yo tengo una muy buena amiga de Estados Unidos que las pide por Amazon y me las manda por DHL, pero para qué nos ponen en esto. Eso, eso, eso habla, eso habla mal del país, hombre, pero bueno. Felipe, la pregunta mía es esta, no sé si mis compañeros, perdón por haber llegado un poquito tarde, pero ser nieto de un hombre tan brillante, ¿era complicado en su vida? ¿Fue complicado en su vida? ¿O antes al contrario? ¿Significó algo para un hombre que cuenta que fue humilde, que pasaron necesidades, que tuvieron que hacer un sándwich? Bueno, muy complicada la situación y sobre todo para una persona tan, 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 tan brillante, tan señor, tan, bueno, bueno, un locutor además, una voz bellísima, como tenía su abuelo, maravillosa, maravillosa, como tenía su abuelo, bueno, el presidente, Alberto Lleras, amargo. Pero yo, yo les estaba contando ahora, como nosotros nos tuvimos que venir a vivir con ellos por tiempo, el viejo Lleras, lo que tenía de frío hacia afuera que le decían el monarca, y lo tenía de amoroso hacia adentro, entonces el viejo por ejemplo, cantaba conmigo, yo tocaba guitarra, cuando estudié derecho me enseñaba a estudiar el derecho, el viejo fumaba a escondidas, entonces, por ejemplo, me decía, siempre me dijo a mi doctor, vámonos a fumar, y entonces nos íbamos aquí al norte al barrio Santana, que es un barrio bastante armado, y yo, y me decía denme un cigarrillo, en esa época yo fumaba cigarrillo presidente, y el viejo caminaba y se fumaba un cigarrillo, por supuesto, llegaba a la casa oliendo a mierda, y negaba, mi abuela decía, mi abuela era chilena, y con los años se le fue a decir cuando, a ver, atento, él estaba fumando, y el viejo decía, no, cómo se le ocurre, y le hacía vainas a escondiendo, ah no, un viejo absolutamente maravilloso, pero absolutamente maravilloso. compañeros, Jorge, también quiero contarles que está nuestro compañero desde Manizales, Duván Marín Martínez, que quiere también participar. Claro, claro, es que es una caja de música, yo lo digo por la mañana, el día que se confesionaron las líneas por ese tema, pero que acaba de contar, y dijiste las mismas palabras, Felipe, es un país, carajo, no tiene sentido que prohíban la importación del íntima de producto que se consume en todo el mundo, ¿no? Es decir, no le hace daño a nadie sino solamente a los de aquí, ¿no? Pero es que, por ejemplo, Canadá, por ejemplo, Canadá no tiene legalizado hace dos o tres años no solo la medicina, sino la recreacional, y esa vaina le produce al año entre 14 y 16 billones de dólares y aquí somos tan culos que lo prohibimos y los que se quedan con esos billones de dólares son los narcotraficantes, cuando lo lógico es que el Estado la recule como los cigarrillos, como el trago y gane los impuestos, pero es que, como aquí todo es pecado, porque en este país todo lo que para la Iglesia es pecado para la Administración Pública es delito o contravención. Así sí vamos para atrás, es decir, ¿te imaginas? Claro, ya el presidente Dudoque y aún el presidente Santos están promoviendo el tema de las plantaciones para medicina, para fines medicinales, y por lo que yo he oído, creo que hay una cantidad de inversionistas extranjeros en eso acá y la están exportando fundamentalmente a Canadá, pero ya es la hora que yo pueda ir a una nación donde vendan estas gomitas y ¿qué le importa al gobierno si yo me trago o no me trago? Entre otras cosas porque estas no traban porque tienen el CBD, lo que traba es la otra parte, los químicos. Sí, pero bueno, es que es un país retrógrado, pues ¿qué hacemos? Cuando no fue presidente usted iba al palacio de San Carlos en esa época, ¿no? Sí, este presidente del 58 al 62, yo nací en el 60, a principios del 60, pues obviamente usted entenderá que yo no, a pesar de que tengo muy buena memoria, yo no me acuerdo si yo era como de los cinco o seis años hacia adelante. Pero fue el bebé que llegó a dar la alegría al palacio. Llegamos dos, porque yo nací en el 60, mi hermana Camila, yo en febrero del 60, mi hermana Camila en junio del 61. Y mis tres hermanos, el uno es del 55, el otro es del 56 y la otra es del 57, de finales del 57. Yo soy de principios del 60 y Camila es de junio del 90. Es decir, que mi mamá utilizaba lo que la iglesia recomendaba, que era el famoso método del ritmo, que tenía que ver, yo no sé si ustedes alguna vez oyeron a las abuelas, tenía que ver con el ciclo menstrual. Sí, sí, claro. Pues yo digo que mi papá y mi mamá eran como los conejos, porque cinco polvos, cinco hijos. Tirofijo. A la fija. Alias tirofijo. Pero oigan esta, pero oigan esta pela. Mi mamá después... El vuelón era teso. El vuelón era teso. Le decían el vuelón a los amigos políticos. Oiga, mi mamá pidió la anulación del matrimonio. Ah, carajo. En el tribunal de Bogotá. Y lo curioso es que sus testigos fueron las propias hermanos de mi padre. Y la razón por la cual les anularon era por falta de consentimiento. es decir, mi padre no tenía claro en ese momento la importancia del matrimonio porque él no la entendía, pero obviamente en ese caso el matrimonio se puede anular. Pero no de rato. Es que yo, como buen curioso, un día me puse a leerme la sentencia y la sentencia en todos los casos de nulidad dice que el matrimonio no sea consumado. Dice textualmente. Cuando yo estudiaba Derecho me pregunté a uno de mis profesores de Derecho y mi familia yo le conté y entonces me dijo hay una explicación es un tema de un acto de fe igual que creer en Dios y yo le dije pero el profesor entonces yo y mis hermanos somos hijos del Espíritu Santo. Mi mamá fue con la paloma de esa o qué porque yo no entiendo y el tipo se cagó de la risa pero la verdad un acto de fe nomás un acto de fe sí como le parece un día se lo pregunté al pura dinero a un lujo y me dijo es un acto de fe eso es no sé qué eso tiene un término en el escrito en latín pero pues esa es la parte de parte de toda esa porción de mi familia ¿dónde va Marín? cordial a todos desde esta fría y lluviosa Manizales para Felipe Zuleta Lleras a propósito de familia ¿qué le dicen sus allegados sus propios hermanos o su papá o su mamá que supo que le dijeron de alguna similitud algún parecido de rasgo físico de forma de hablar de actuar de gesticulaciones que haya tenido que haya demostrado de Alberto Lleras Camargo de Carlos Lleras Restrepo por ejemplo bueno a mí me impresiona mucho hablando de que odio hablar de mí con la pandemia me dejé el bigote yo manejo muy pocas redes sociales ahí tengo Instagram me dio esto publiqué una foto y mucha gente me escribió diciendo es Alberto Lleras ¿no? no puede ser y sobre el presidente Carlos Lleras ahí hay un mito la gente dice que es que ellos son primos y la gente para putearme a mí dicen que yo soy primo de Germán pues resulta que resulta que mi abuelo eran cuatro hijos pero los hermanos del presidente Lleras eran como 14 entonces finalmente mi abuelo venía a ser tío tercero de Carlos Lleras es decir tengo más parentazgo yo con Pocho Zuleta ¿no? sí nada no había nada porque es más yo en las parrandas en las que he echado me dijo ¡aja primo! resulta que yo me puse a averiguar y sí tenemos en común un tatarabuelo Zuleta de Antioquia curiosamente de Remedios Antioquia pero con los Lleras pues no ahora mi abuelo y Carlos Lleras tampoco tuvieron muy buena relación ambos buenos cada uno en su estilo cada uno manejó pero ese cuento de que somos primos no es cierto no somos primos oígame usted vivió 10 años en Vancouver también vivió en Washington en Nueva Orleans en Boston y bueno y en Bogotá ¿con cuál se queda? con Vancouver ¿sí? sí es que es la ciudad es muy grata y el país es muy generoso cuando a mí el hijo de puta de Romania me mandó a matar que además es un muy buen muerto ese hijo de puta sí cuando me mandó a matar yo no me enteré me enteré por dos fuentes distintas en ese entonces el doctor Alfonso Gómez era fiscal general de la nación y me dijo me llamó y me dijo me he hecho almorzar con usted y él le daba unas lentejas maravillosas y me dijo lo van a matar tenemos esta información entonces yo le dije pero fiscal pues a mí el gobierno me tiene que proteger me dijo no lo voy a proteger porque usted Horacio Serpa y Pida Córdoba están chuzados por el gobierno de Pastrán entonces yo es que tenía que era muy joven tenía 30 años y después me contactó una señora de la embajada americana me dijo lo mismo y yo ella me dijo nosotros le damos asilo yo le dije ¿qué pasa con el novio? ¿con quién me va a pasar? con César Castro me dijo ah no él se tiene que ir con una visa de turista le dije perraco ese tipo se me chifla que viendo televisión todo el día entonces yo me acordé y yo por eso la defiendo y la quiero mucho independientemente de todos los problemas que va a tener Piedad Córdoba había tenido que mandar sus hijos a Canadá cuando a ella la secuestrarnos paramilitares y en ese momento Piedad era la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso entonces yo le pedí una cita a Piedad a quien ya había conocido por un colega ustedes deben recordar que era Roberto García García Peña de Artagnano entonces fui y le dije oiga Piedad estoy en esto y me dijo pase para acá nada ¿a quién llamo? ¿o qué? me dijo no déjeme yo le conseguí una cita y me conseguí una cita con el embajador un tipo sumamente amable yo le eché el cuento y me dijo señor sumamente ustedes tienen que entender que nuestra inteligencia tiene que corroborar esta información pasaron dos días cuando me llamó una señora de inmigración nos llamó a César y a mí y nos dijo les vamos a dar asilo pero nos hizo la entrevista en inglés yo hablaba ya muy buen inglés César también ya sabía inglés porque había estado conmigo en Boston y de un momento otro ella dijo para Vancouver pero hubiera podido decir para Quebec para Montreal para Victoria hubiera podido decir cualquier otra ciudad nosotros nos fuimos yo me fui a los tres días me fui para Miami a la parte pues a vivir con una muy buena amiga en un tiempo mientras César lograba venderlos en series y de bienes que teníamos para irnos con alguna plata y César efectivamente llegó como el 30 de abril del año 2000 o sea pasó a mañana va a ser 22 años que va a ir ayer y llegó con los pasajes todo que nos vamos el 2 de mayo ya para Vancouver no sabíamos ni cómo era Vancouver ni dónde quedaba nada llegamos un vuelo muy largo en el este de Canadá pero muy arriba pues muy lejos y llegamos en un día muy lluvioso porque allá llueve mucho de mayo de diciembre a mayo y los días son muy oscuros y nos estaban esperando dos voluntarios entre otras cosas de rasgo asiático en donde Vancouver eran muchos para ayudarnos en el tema de inmigración desde una cosa que decía Mr. Zuleta entonces nos pasaron por inmigraciones de inmigraciones nos dio la bienvenida usted cuánto plato trae están 33 mil dólares americanos perfecto no, 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 no y salimos en una van y nos llevaron al centro de Vancouver un edificio chiquito como de 4 o 5 pisos bueno eso se llamaba Immigration Service Society bueno manejado por voluntarios esa vaina ese edificio olía a especies un olor muy particular no subieron al cuarto piso llegamos como creo que el 405 y dijeron este es este es su nueva casa mientras tanto mire yo les voy a decir este era un apartamento no tenía más de 55 metros un solo baño dos cuartos una cocina muy pequeña un sofá una mesa de comedor chiquitica y una televisión y allá en ese apartamento estaban viviendo tres afganos el papá su hermano y el niño de 7 años cuando precisamente en el 2000 los talibares se volvieron a tomar el poder cosa que hicieron hace unos meses a mí nunca se me olvidara la cara de ese niño era una mirada melancólica y triste pero como con sonrisa agradecida ahora no había manera de hablar con ellos ellos no le dan ni una palabra entonces con César lo que hacíamos era que nos salíamos muy temprano obviamente entiendan que compartir baño con afganos que tienen las cuestiones diferentes es muy complicado pero tampoco podíamos decir nada no una cosa una cosa pasé la historia corta como nos metimos al sistema de salud nos conocimos muy bien Vancouver a pie y finalmente logramos alquilar una casa en un sitio muy bonito en Quitsilano cerca del mar era una casa con dos pisos donde vivían unos pensionados yo vi eso en el periódico y no quedaba lejos a pie bueno llegamos y abrió una señora muy generosa entonces le dije hola mucho gusto mi nombre es Felipe es mi pareja nosotros venimos refugiados de Colombia nos gustaría ver el apartamento pero el problema señora es que no tenemos historia de crédito entonces si usted quiere yo le pago seis meses por adelantado y en esos mismos seis meses le voy pagando los otros seis meses no era muy caro era mil trescientíficos de la ley la señora me dijo ni más faltaba yo no tengo por qué desconfiar de usted si no es un letal y allá nos fuimos a vivir ahí estuvimos como dos o tres años y ya la vaina pues se mejoró porque el presidente Gaviria me mandó al Perú a trabajar en la mesa de diálogo con la OEA cuando tumbaron la Fujimori en el tema de medios de comunicación de gracias a eso después de Santo Domingo me llevaron a hacer una consultoría en unas compras de unas cervecerías que tuvieron un poco de enredos y yo me la pasé del 2002 al 2008 que fue cuando me volví a Colombia Vancouver Nueva York Bogotá Bogotá Vancouver Nueva York me la pasé en eso ustedes entenderán aquí yo le tengo muchas arterias a los aviones yo hice como tres millones y medio de millas ahora siempre en primera pero es que eso ya era muy cansón y ya después aquí ya volvimos y aquí ya César se vino primero a trabajar con mi primo Herman Vargas en su campaña del 2008 yo llegué a finales del 2008 y César Castro entró en una celotipia a la verdad todo el mundo por el que yo hablaba era marica y resulta que yo lo que estaba tratando era volver a lo que me gustaba al periodismo entonces almorzar con colegas hombres y mujeres bueno y se volvió una vaina muy jarta muy aburridor entonces una noche el 9 de octubre del 2008 no me acuerdo perfecto porque era un puente yo llegué y él estaba pues vivía aquí en este apartamento entonces entré y le dije me dijo ¿por qué trae esa jeta? entonces yo que soy bastante tranquilo por lo demás me senté en la cama y le digo hermano porque no puedo tener otra jeta cuando le estoy diciendo a la persona que amé hasta hoy que tiene 24 obras para irse de esta hijueputa casa a carajo ah pero así por las buenas no puede ser por las buenas descalmado tranquilo entonces me dijo no sí pero entonces me dijo me dijo y no es apelable le dije no hermano llevo 9 años diciéndole a usted y usted no quiso ir todas las vainas que usted me ha hecho 9 años maestro usted inclusive ha llegado a decirme a mí que los peores años de su vida fueron Vancouver y yo le dije a usted en tal fecha me movía loca le dije sabe que hermano tiene razón yo nunca lo he debido sacar a usted de esas bodegas de mierda donde vivía con su familia en el minuto dios perdóneme por haberlo educado por haberle pagado el máster y porque habla buen inglés qué pena me le cagué en la vida y obviamente para hacer la historia corta eso él pretendía quedarse con todos los activos pero no asumir los pasivos uno no sabe por qué no está casado sino hasta que se separa eso es pura mierda entonces le entró el afán que porque él tenía que comprar un apartamento y no sé qué yo tenía unos apartamentos de Vancouver que no había vendido bueno me tocó contratar a un muy buen abogado que yo había conocido ya que se llama Brian Poston uno de los más prestigiosos de Vancouver en derecho a familia entonces lo llamé y le dije oiga Brian me dijo claro Felipe te voy a mandar un formulario me manda un formulario de 100 preguntas quién produce la plata en qué apartamentos han vivido por favor anexen las declaraciones de renta las chequeras las cuentas bancarias bueno eso mejor dicho y el tipo hizo un preacuerdo que hacía tránsito a cosa juzgada eso se llama un separation agreement que había que presentar en una notaría entonces yo llamo a Castro y le dije tiene que estar en la notaría de la doctora Magda Tupay en las 76 mañana para firmar esa vaina ella hablaba muy bien inglés y ella tenía que certificar que efectivamente pues habíamos estado ahí allá y yo le dije César lea esa vaina me dijo yo confío en usted le dije yo no confiaría en mí ¿cómo le parece? entonces por el afán de quedarse con la plata firmó sin leer yo le mandé yo le mandé eso a Brian él lo recibió a los dos días entonces me mandó un correo me dijo puedes ya transferirle la plata al banco que él dije entonces yo ya me hacía esa demanda cuando me manda la cuenta banco cafetero una fortuna y le mandé un sobre con todos los documentos y le dije usted tiene que declarar esto ante la DIAN y ante la embajada americana donde usted trabaja en la oficina de prensa porque si no lo van a cruzar de lavado de activos o de una vaina sí, sí, sí la conclusión no hizo ni mierda casi lo botas de la embajada entonces se acordó que tenían los papeles y un día llegaron los de la DIAN y le quitaron el apartamento entonces le llamó imputado ¿y usted por qué? usted no me dijo le dije hermanito me da pena con usted hermanito el 2 de marzo a las 10 y 14 minutos de la mañana en su apartamento de la 90 con 17 quedó el sobre a nombre suyo con todos los documentos entonces el tipo se imputó y entonces dijo pues lo voy a mandar en banco y le dije ah yo llamé a Brian y le dije ese tipo me va a mandar me dijo no pueden porque ese documento ya hizo tránsito a cosa juzgada entonces tiene que indemnizarlo usted por daños y beneficios materiales y morales sin embargo Brian me dijo espere que aparezca la abogada o la abogada el contrato una abogada seguramente voluntaria especializada en derechos de las minorías y no sé que la señora puede donde mi abogado él le entregó una copia y a los dos días la señora le dijo le dijo si Brian efectivamente yo no puedo mandar entonces Brian me dijo ya la señora no va a poder demandar entonces como esto ya hizo tránsito a cosa juzgada lo tenemos que mandar a la corte suprema de colombia británica british colombia y lo mandó el documento y rían si ustedes como es de ser ese país que a los cuatro días en una sola hoja en una sola hoja la corte suprema de justicia de colombia británico dijo mediante el siguiente documento se autoriza el divorcio entre Felipe y Zuleta y era nacido en tal año y yo César Castro y firmó una magia claro ya que César pues ya se jodió porque ya que más y esa relación pues con los años se ha ido mejorando porque pues la madurez si yo ya no pego con un mitoma por una pelea con mi marido así entonces esa es parte de toda esa historia que es tremenda es una caja lo que era Felipe tiene una faceta como escritor muy amplia y en este momento tiene un libro que acaba de salir hace muy poco tiempo nos gustaría que nos contara de qué trata el libro dónde se consigue etcétera mucho mucho de la casa de Nariño sí están todas las librerías del país y fíjense ustedes y lo digo con agradecimiento y con mucha modestia lleva seis semanas posicionado como el libro más vendido de Colombia por encima de inclusive de maestros de maestros como Isabel Allende y Juan Esteban Costaín y ha sido una locura porque sacaron primero dos mil se agotaron en dos días volvieron a sacar dos mil se agotaron sacaron cinco mil se agotaron el domingo en la feria del libro me dijo el editor el director general de Intermedio me dijo hermano vamos para 20 mil y se agotan entonces ya me contrataron la segunda parte del libro que es la historia detrás de esta historia ese libro se llama más allá de la familia presidencial que muchos de todos estos cuentos están ahí escritos de una manera digamos coloquial por eso la gente lee el libro en dos horas porque quieren decir es fácil porque somos muy chismosos o qué morbo puro chisme y morbo chisme y morbo y entonces vamos ya contratamos el tercero lo voy a escribir con más calma este lo escribí dos meses y medio se fue la primera edición como con 16 errores de tipeo bueno ahí se ha ido por loco y entonces Belisario me dijo bueno échenme un cuento de los que usted piensa Chávez en ese libro entonces le dije y esto para dejarlos porque me toca prepararme para el programa Alberto Lleras oigan este cuento que es muy muy divertido tenía su hermano mayor que se llamaba Felipe Lleras Camaro muy parecido físicamente un poco más bajito que después fue director del diario El Pueblo de Cali ya para unirse bueno Felipe había estudiado en París y era poeta y declinaba y recitaba y tomaba y tomaba trago y era parrandero pues es que qué más qué más qué más podía hacer Felipe y por supuesto vivía lleno de deudas un día venía por la carrera 13 de sur a norte por la calle 42 o 43 donde quedaba la única funeraria que utilizaba digamos la clase indiente que se llamaba la funeraria de Federico Garais al ver hoy día en la 43 no no mucho más en la 43 con 13 vale mucho más abajo bueno y todo el mundo conocía a Federico entonces Lleras se entró a la funeraria y dijo carajo Federico escóndeme porque es que ahí viene un verga porque yo le estoy vendiendo mucha plata y yo no tengo cómo pagarle y toda vez Federico de mierda le dijo Métete en ese ataúd y Lleras se metió en el ataúd entró el acreedor y le dijo carajo caray donde está Lleras y le dijo ahí entonces alzó la tapa y le dice carajo Lleras usted que hacía y dice no chiquito yo aquí muerto de la pena por no poderte pagar ay no si va a pedir no 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 y esto pero eso es antes de que se vaya a Felipe entonces le ha ido mejor económicamente escribiendo sus obras literarias sus libros como este o en radio o en prensa en televisión o en el organizacional político a mí me paga muy bien a mí me paga muy muy bien yo digo que yo todo lo que tengo y eso no es paja se lo doy el grupo pero miren cómo soy yo el domingo en la feria del libro Misael me dice que hubo Felipe cómo le pareció el contrato le dije yo no me lo leí me dijo cómo eso se lo leí le dije no se lo mandó a mi abogado a mi amigo y abogado el doctor Juan Carlos Gómez entonces yo a esta altura del paseo no sé ni cuántos son las regalías porque la verdad no me importa y entonces me dijo pero por qué no se lo leí yo le dije hermano porque los contratos se cumplen de buena fe de lado y lado y yo no tengo por qué asumirle al tiempo y a intermedio de actos de mala fe entonces pero así soy yo despistado yo no tengo ni idea eso me pueden entrar dos millones cien millones cuarenta ni la menor idea pero bueno ese soy yo fundamentalmente feliz pues hombre Felipe agradecerle su tiempo sabemos que va a preparar ya para Blue Radio esa es su intervención muy agradable quisiéramos seguir tomar un buen café y seguir y continuar porque no que café ni qué café ni qué carajo hemos debido haber metido whisky whisky ah bueno usted toma whisky un buen amarillito no no yo en la segunda edición del programa yo solo tomo vino blanco de la misma marca de la misma cepa que Charbonnet en la misma copa y con el mismo número de hielos desde hace 10 años no por eso por eso tengo trastorno obsesivo-compulsivo hoy con distinta compañía porque si aquí hay un trago de moda en el eje cafetero se llama el aguardiente amarillo de manzanares está de moda la licorera está de moda porque yo tengo un muy buen amigo de Pereira que toma ese sí entonces un día me dijo pruebe y le dije no hermano porque la última vez que yo tomé aguardiente tuve una perra de potrero y me dijo como así y le dije con laguna y cagada pero se lo recomiendo lo suavizaron demasiado quedó muy señorial de la licorera de Caldas aquí cerquita de la licorera de Caldas tiene toda la razón la sacaron del parque con el aguardiente de manzanares el amarillo bueno Felipe un abrazo muy grande de colega de amigo y queda esta ventana abierta para cuando usted quiera hacer otra conversa con nosotros bien agradable primero me encanta me encanta conocerlos porque pues los he oído muchas veces yo fui de Caracol Radio yo trabajé en Caracol Radio claro a principios de los 2000 con Néstor Morales en ese momento la EPM entonces también me encanta conocerlos y bueno espero espero sean hayan pasado un rato divertido muy bueno agradable mil gracias excelente por su generosidad y muchas muchas gracias mil gracias Felipe de verdad un gusto hasta luego Felipe muy buena tarde un colombiano periodista colega en directo y sin barrera que barbaridad de Andrés Sanín Montoya gracias a Jorge a Leo a Don Orlando Salazar a Dubán en la intervención de Manizales no cobramos la cuña a la industria de licores de Caltas Dubán esa va como obsequio acá porque es prenda de garantía ese es un buen trago sobre todo para Jorge que toma y no nota por registro pero hay que tomarse el amarillo vale la pena hace muchísimos años había un aguardiente o un licor que sacaban en el Cauca que era el escarchado y un día me dio por probar eso no hermano ahí si quede como la laguna como se llama la perra la de potrero la de potrero eso tenía como unas ramitas en el interior de la botella lo que pasa es que este de Manzanares Jorge fue el trago de los bisabuelos y abuelos de esta región en ayunas siempre tomaban casi un trago doble el aguardiente de Manzanares es espectacular a todos los seguidores los esperamos siempre en la programación sabes sabes tanto que es lo interesante de un personaje como Felipe Zuleta que él te habla con todo esparpajo de todas sus cosas de su vida personal de su vida íntima que va de frente sin tantos tapujos ni tantas mentiras y no se escuda en que fue el nieto con lo que yo le dije un hombre tan brillante como fue el presidente de Lleras Camargo fue un hombre brillantísimo creo que nunca le reconoció a este hombre lo brillante que fue el expresidente Lleras Camargo pues muchachos seguimos en la programación en este canal toquen la caparita porque tendremos programación de fútbol internacional nacional en este canal directo y sin barrera la programación a todos el abrazo Andrés Anís Montoya muchísimas gracias será hasta la próxima que les vaya bien gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos